Hola amigos, mi nombre es Diego Trujillo, instructor de Baja Jiu Jitsu y el día de hoy veremos una técnica llamada Kimura desde norte y sur. Comenzamos. Comenzando desde una posición de control, desde la guardia, y comenzaremos sujetando los bíceps, impidiendo que él mueva su cadera. Veremos un agarre, puede ser su kimono, puede ser su cinta, y pasaremos la guardia. Pondremos la pierna detrás de sus glúteos, y romperemos su guardia. Pasando por encima de la pierna, hacia el norte, hacia el control de cintilos. Posteriormente de aquí, cambiaré mi agarre, me iré a la segunda posición, y me iré moviendo al norte. Posteriormente de aquí, sujetaré su brazo, aplicando algo de presión sobre sus costillas flotantes, y preparando la figura 4, para la Kimura. Posteriormente, pasaré mi rodilla por encima de su bíceps, y tendré una posición para terminar. Es todo el día de hoy, muchas gracias. Posteriormente de aquí, enviarnos la piel, y comienza. Los bordos, el degradante. Gracias.